Esses don't starve together Y esta el dos por uno Las reglas son simples Los ultimo dos le regalan la copia gratis a lo que os darí Last player standing No nos estamos viendo bien Andrés Men, John Porch le... le gano Last player standing Serios que están en B Men Corre, corre Men Si, lo mataste Este era para mi No puedes hacer eso No No, te lo mereces Echale fuego Casi lo mato, le hice 94 No Nunca me ataca Bueno, cuánto cuesta, 15 pesos Eh, Isaac se me arrabasó Esto va a ser en TriKill y yo Ya somos No, Chris está quedando demasiado arriba Echale tus flechas de electricidad y matalo Bájale toda la vida posible De hecho, no dije que eso no se valía Ok, eso no se vale ¿Qué hizo a yo todas? Men, Andrés ya nos está alcanzando ¿Cómo tiene 0 kills Andrés? Madre, cuando no juegan conmigo Entonces me atan por la espalda No, me robaste mi kill Chris anda de roba kills ¿De qué hablas? Andrés, ya es tu ace Oh, primera kill Ah, no, ya tienes 3 Ah, no Bueno, Andrés va bien Vamos a matarle a esa reina Oh, es muy fuerte No puede entrar No, no No, no No, no No es muy difícil Está demasiado tight para ver esto ¿Cómo lo mataste? ¿Cómo? Eso es inapropiado, aunque está bien chido, baile. Está mega chido, ¿eh? Wow, ¿viste ese skill? Man, yo voy a tener que comprarlo, este paso tengo un heal más speed. ¡Mátelo! ¡No! ¡No! ¡Halo! ¡No, heal! ¡No lo mates! Ok, miren, se está jukeando bien rico. ¡No mames! ¡No mames! ¡No! Isaac me está intentando sabotear. ¡Tira! ¡Quítate! ¡No, Andrés me está alcanzando! Ok, ¿qué tal si Andrés le gana a Isaac? Isaac cómprate los dos. ¡No! ¡Neso no está en la fe! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Me estoy recuperando! ¡Voy a respetar, eh! ¡Voy a respetar, eh! ¿Me voy? Man, es que no me dejaste tu opción. Esto está entre aquí y yo. ¡Tú estás matando la competencia de Isaac! ¡Veas a hacer tu lane! ¡Hijo de puta! ¡Voy a respetar! ¡Voy a respetar! ¡No! 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 También tú y Isaac, ¿quieres chance de ganar? ¡Sí, ya sé, ya sé! ¡No! ¡No se puede acabar acá! ¡Hijo de puta! ¡Hill, suicídate! ¡Acaba el juego para que no te alcance Isaac! ¿Tienes que ganar, eh? ¡¿Ah qué?! ¡Isac, tienes que ganar, eh? ¡Oye! ¡Monsters en la calle! ¡Bye! ¡Ah! ¡No voy! Tienes que perder esto ¡No! Pero Isaac es malo ¡No pregues! Isaac es malo ¡10 segundos left! ¡No! Ok Gil todos quieren suicidarnos ¡Sí! ¡Ya voy a alcanzar a Gil! Yo ya perdí mi reto Se necesita que pierda a Gil ¡No! ¡No! Esa parte de mi reto Caguen mi oportunidad Gil sudiate Ya acabalo Si gana… ¡No! 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 Que dé arriba ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué haría? ¡Puede ser! ¡Este juego me odia! ¡Este juego me odia!